La conexión era la nueva, pues empezamos mejor ya. Puedes presentar y... Recording in progress. Buenas tardes. Buenas tardes y darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, especialmente a Asomuna en Marcha y a Javier Marco, por querer compartir con el Instituto de Educación de Cultura Juan Pilar esta previa, esa previa de Urgolla. Quería decir primero que la diputada de Cultura Julia Parra se iba a conectar también, pero ha tenido una reunión urgente de última hora, pero os mandaba todo su ánimo y también estaba pendiente de la gana del día del sábado. Yo simplemente dar las gracias a vosotros por compartir el espacio y paso la palabra a Antonio, que es el que va a moderar este reloj. Gracias, ¿eh? Y mucho ánimo desde aquí también. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Pues, Javier, están aquí tus padres, tu hermana, lo digo para tener un poco de presión, pero sobre todo para que sepáis que es una noche de celebración, de alegría, de fiesta. Y bueno, estas nominaciones, y no es tópico decirlo, son ya un premio. Son ya un premio, así lo vivimos los cinéfilos desde el día que se hicieron públicas. Y en vuestro caso, tanto en el caso de Javier como de Sonia, para mí es muy especial porque venían sobre un premio del año pasado, un Goya, también muy particular, el de Alacara, y Alacara, sobre Alacara también tenemos que hablar, cómo no, Alacara, cortometraje, un trabajazo, y un trabajazo que no acaba ahí porque se va a convertir en un largo. Dar el salto del corto al largo es dar un salto mortal. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Y yo no sé por dónde empezar, no sabía por dónde empezar, pero como ya me he lanzado, pues si queréis, vamos sobre todo primero con el recuerdo de aquella noche de hace ya un año ¿qué os pasó por la cabeza y por el corazón cuando Alacara, con lo complicadísima que es la categoría de cortometraje y lo disputadísima que es, logró ese premio? Ambos. Buenas noches. Porque Sonia es alma de Alacara, vamos, alma, corazón y vida. Gracias por la invitación, es un privilegio, un placer estar aquí con vosotros y compartir con Sonia esta charla. Como bien decías, el alma es Sonia, es Manolo, los dos son los que cogieron esos personajes y los llevaron a otro nivel, y la verdad es que cuando el corto ganó el Goya, fue una edición bastante especial, porque fue online, pero la verdad es que cuando le dijeron el nombre de Alacara, era, pues sobre todo, dar las gracias a todo el equipo, porque, o sea, por ellos y gracias a ellos se consiguió este premio, este premio, y digamos que un trozo, ¿no?, de cada, de Goya, un trozo de cada uno del equipo, ¿no? Tanto de Sonia y de Manolo, como de todo el equipo técnico que trabajó y se dejó la piel durante estos días de rodaje, y la verdad es que súper contentos porque nos ha dado, o sea, nos dio un poco de empujón a, y un poco de energía también para la película de Josefina, para, porque después, tres semanas después rodábamos la peli, y entonces, pues ahora es que, después de bastante energía. ¿Sonia? Bueno, yo me alegré muchísimo porque, realmente creo que fue, la que he hecho confusión. Es verdad que no hago muchos en general, pero lo he hecho muchos, en tantos años, muy elegidos, y este fue, pues, bueno, lo sabes, que he hecho muchas veces, que está mal donde yo juntos, que me habíamos trabajado muchas veces, que me he hecho muchas veces, que me he hecho muchas veces. La tierra fue muy redonda, y ha probado mucho, así que yo me alegré, etc. También por esto que dice Javier, de que de repente, durante el Goya mejor, todos los días, para, claro, ¿no? Y yo sabía que no tenía la diferencia de finales de retas, así que... Dice Javier que, al cabo de muy pocos meses, venía Josefina, pero, bueno, Josefina, nada menos que, me consta que venía de cinco años, nada menos, cinco años de lista de espera, se puede decir, de trabajo de preproducción, de conseguir presupuesto. Presupuesto, o sea, estaba muy meditada Josefina, muy meditada. Pero qué bien, cuando visto el resultado, ha merecido la pena. Qué buena acogida de crítica, bueno, y de público, de público hay que decir que estas películas, vamos a llamar de cine independiente, pues tienen el público que tienen. Pero, subrayo, qué maravilla de ópera prima y qué merecido este Goya la dirección Nobel. Enhorabuena, ¿eh? Qué maravilla. Muchas gracias. Sí, o sea, fue todo comenzó en 2015, cuando había simplemente una rock line, ¿no? Una pequeña sinopsis de dos frases que, bueno, hizo Benítez Alvaro, que es la que está con la que, bueno, siempre trabajamos juntos, ¿no? Y de 2000 y hasta 2021, que fue el rodaje, pues han pasado muchos años, nosotros íbamos cambiando porque íbamos haciendo un corto también al año, más o menos, y entonces, pues cuando llegó ya el 2021, nos pusimos ya a rodar, y después de haber conseguido la primera edición, y la verdad que es súper contento porque, bueno, o sea, fue un rodaje de cinco semanas en que no hubo ningún caso de COVID, o sea, que fue, tuvieron bastante suerte, ¿no? Porque en esa época, pues todavía había, bueno, ahora también hay, ¿no? Está siempre COVID ahí presente, pero era como uno de los riesgos, ¿no? Que había de cancelar o de posponer el rodaje y la verdad que no nos pasó. Y enseguida luego, pues una vez que se rodó, al día siguiente nos fuimos a la postproducción y ya se estrenó a la película en la serie de nuevos directores de San Sebastián y luego ya en noviembre, ya sé que fuera a las salas, que como dices, bueno, no ha sido un año muy fácil, pero bueno, también me alegro porque, por ejemplo, el buen patrón de Sonia, pues sí que funciona bien, ¿no? en la actividad y vamos, que se lo merece, ¿no? Es una película que, por qué terminación es de lo que dice todo, ¿no? Pero que además, no solamente eso, sino que haya tenido una buena actividad, pues es genial. Bueno, en Josefina me atrevo a hablar de unos prodigiosos silencios en el guión. Yo no sé si había por ahí alguna voz en off en algún primer guión, creo que sí, que alguien me lo ha chivado, pero que muy hábilmente o muy oportunamente se fueron suprimiendo y que, felizmente, pues eso provocó un tour de force actoral entre Emma Suárez y Roberto Álamo que, bueno, derivó en una magia, que es la magia del cine, cuando se hace bien y ahí queda, ahí queda Josefina para la posteridad. ¿Cómo recuerdas ese proceso de eliminación de la voz en off, de rodaje y luego del montaje? Porque la película casi se vuelve a rodar en el montaje, en la edición. Total, totalmente. La edición es como un tercer guión, ¿no? Bueno, el primero es el guión, luego el segundo en rodaje y luego en edición es el tercero, ¿no? Entonces, sí es cierto que la película como que nos iba pidiendo cada vez más silencios. Claro, y además trabajando también con Emma Suárez y Roberto Álamo en los ensayos, pues estábamos todos en la misma edición. Ellos también estaban cada vez que quitábamos texto, pues ellos estaban contentos e incluso ellos también proponían quitar más, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte no hubo que lucharla mucho, porque estábamos todos de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que cuando les ponías la cámara adelante, pues ya lo estaban diciendo, ¿no? Todo lo que se estaba... O sea, retoyarle la línea de pensamiento que hablamos de los personajes y entonces, pues eso pasó en los ensayos sobre todo y luego en rodaje también íbamos quitando también alguna escena o bastante diálogo y luego en montaje todavía estaba la opción de poner voz de no, sí, voz de no, no. La voz de no la dejamos siempre latente, ¿no? No iba a funcionar una vez ya esté en la película montada, ¿no? Y luego lo que nos dimos cuenta es que, bueno, desde nuestra opinión, ¿no? Nunca sabes, pero en ese momento sí que vimos que no era necesario tampoco porque ya se estaba diciendo todo o sea, ya lo podías ver en la película, ¿no? Entonces, esa voz de no, quizás sería subrayar lo que ya se estaba diciendo de por sí, ¿no? Entonces, fue una decisión difícil pero, bueno, creo que después de un tiempo y verlo con un poco de distancia no nos arrepentimos al día de hoy, ¿no? A ver, a dentro de los años pero por ahora estamos contentos de ver la victoria. En el caso de Sonia en marcha no es que su personaje tenga largos silencios ni muchísimo menos es nada más y nada menos que la mujer, la esposa de Javier Bardem Javier Bardem va a ser el, bueno, el rey de la noche del sábado 12 el buen patrón es la favorita con las 20 nominaciones de récord pues aquí tenemos nada menos que a su esposa un personaje clave, Adela, ¿no? Pero lo digo porque no tiene silencios pero es muy complicado y muy sutil lo que ha hecho nuestra querida Sonia porque ha compuesto a esta mujer a mí me dio la impresión cuando estaba en la sala que con muy pocas líneas de guión pero al mismo tiempo cuando terminé de verla tenía la sensación de que había de que a pesar de ser una tri de reparto que es por lo que está nominada yo había visto un señor personaje un personaje clave sobre todo un personaje muy rotundo muy 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 completo o sea yo conocía perfectamente de que iba esta esta señora la capté la comprendí la intuí esa era mi gran Sonia en marcha es que yo confiaba mucho en Sonia desde el principio entonces bueno Derbelanos el intríngulis porque bueno el intríngulis en sentido gozoso quiero decir que hombre conocemos a Fernando León de Aranoa debe ser muy exigente muy exigente pero yo ahí intuí también que ese rodaje y ese trabajo ese trabajo debió de ser también en parte muy gozoso por parte de todo el equipo porque cuando se hace un trabajo tan bueno eso el actor para el actor para el profesional tiene que ser una gozada Sonia desde la lectura del guión ya lo había leído nos vinimos a a leerlo todos juntos no no pudimos estar todos los actores no estábamos la mayoría conforme lo leímos ya no lo habíamos claro pero era la primera vez que nos juntábamos todos con parte del equipo técnico también para ver cómo sonaba aquello y terminamos y nos quedamos ¿qué has hecho Fernando? es que la misma sensación que tuvimos cada uno por separado cuando leímos ese guión la tuvimos cuando la leímos todos esto es muy redondo esto es muy redondo luego hay que hacerlo y él ha rodado ese guión redondo cuando vi la peli que la vi en un pase que hice en la academia verdad no me quiso entrar al pase porque estaba nervioso y como poniamos todos los actores a verlo por primera vez que se quedó en el bar con Patricia con la productora salió y me dice pero una cara de niño chico me dice ¿qué? ¿qué has hecho? o sea y salimos todos con la misma sensación de ¿ha rodado el guión? ¿ha conseguido rodar ese guión que ya leíamos redondo? redondo Fernando es una cosa como guionista para mi muy difícil y como director más difícil Fernando le da la misma importancia a todos los personajes para él no hay personaje pequeño o grande personaje que habla más o tiene más presencia en el mensaje y otro que vive pero no hay personaje pequeño le da la misma importancia si un personaje está ahí es como si si un objeto está ahí es para preparar da igual que sea un boli que un camión trabajador está lo mismo y él lo hace así y el rodaje lo mantiene así cuando tú estás nadando con él tú eres el prótano claro eso es el nota luego él sabe y le gusta mucho la dirección de actores entonces él consigue una cosa que ya es de nota es conseguir que todos los actores que cada uno venimos de nuestra padre de nuestra madre de escuelas diferentes trabajemos con el mismo código es muy difícil porque por mucho que tú quieras al final cada uno trabaja de una manera y él consigue lo que tú quieras también es muy difícil y mucho y mucho creo que es el director más exigente con el que yo he trabajado con la dirección claro lo que pasa que esa exigencia de que hablamos siempre es exigencia de la dirección es una paciente infinita que tiene no hay prisa hay que hacer las cosas bien claro no hay que hacer todo hay que hacer sí bueno y de cara al sábado bueno posibilidades esto es tan azaroso ¿verdad? en ambas categorías pienso que está bueno tan abierto que vaticinar y hacer guinielas pero bueno que las posibilidades están ahí es que tenéis unos trabajos de verdad excelsos entonces yo en este caso como lo digo como lo siento pues creo que es de justicia y así hay que reconocerlo bueno Javier ¿cómo lo ves? yo por una parte te he leído alguna declaración como diciendo bueno como a ver tengo en fin las probabilidades de ganar pues no son muy muy seguras pues no en fin que el nerviosismo no es tan 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 grande a lo mejor pero ese gusanillo tiene que ser tremendo cuando se acerque la gala ¿no? Sí es verdad que ahora todavía no hay mucho nerviosismo pero ya cuando mañana ya viaje a Valencia yo empiezo a supongo a medir los nervios ¿no? también bueno creo que este año es más complicado el año pasado por ejemplo me acuerdo que teníamos de a la cara pues sí que creo que estaba más salido creo que el año pasado podría haber ganado cualquier entonces ahí sí dices bueno pues si cualquiera puedes ser tú ¿no? bueno a ver es verdad que siempre puede pasar cualquier cosa ¿no? pero pero bueno este año hay muchas operas primas muy potentes hay muchas que se han quedado fuera de esas cuatro nominaciones y pues ya han entrado ellas entre nosotros o entre otras entonces la verdad es que ya simplemente esa nominación no estábamos seguros de conseguirla o sea era como a lo mejor no era muy probable que no las piramas y entonces ya después de eso ya es como eso ya es un premio ¿no? y luego ya pues si viene luego ya pues claro o sea lo que ya es un genial bueno cualquier premio es bueno porque te da visibilidad al proyecto ¿no? y creo que también el trabajo ¿no? que al final esto o sea el trabajo todo el mundo que nos dedicamos a este mundo que es un poco inestable pues creo que es nuestro objetivo ¿no? seguir trabajando y entonces pues no se le echa si tocar o vaya genial pero si no ya está o sea siempre he llegado hasta aquí es brutal toda la razón porque es una una categoría especialmente competida había tantas películas tantas primeras películas en esta edición que se merecían estar ahí en haber pasado el corte porque lo digo lo digo completamente en serio es una categoría que bueno porque se prima porque se la cuestión es que hay muchísimas primeras películas lo digo tenemos público presencial aparte de los que están online bueno en el festival de Málaga que soy muy habitual cumple 25 años festival de cine español bueno es muy curioso que la la mitad de la competición son primeras películas y son películas muy muy dignas y muy de nivel claro ahí ya todas ahora se va a celebrar el próximo mes de marzo ya van directamente en los corrillos y decimos bueno esta ya va para el orgullo del año que viene es una posible candidata a dirección novel del año que viene si a eso sumamos que es de directora porque en los dos años precedentes había muchos bueno muchísimos muchos cines dirigidos por mujeres escritos por mujeres se prima claramente bueno como es materia de debate etcétera en otros en otros foros aquí no voy a abundar en ello pero hay mucho cine de mujeres que bueno y luego ya está bueno en el diario El País lo hemos visto estos días por citar el el diario bueno más relevante bueno el paridad en los Goya etcétera etcétera ha habido muchas crónicas y las va a seguir habiendo ahí aquí está Javier como un héroe ¿no? logra irrumpir en ese cuarteto cuando tiene una competencia atroz por todos los factores que estoy enumerando entonces eso hay que valorarlo muchísimo eso demuestra y demuestra que estamos hablando de un cine de calidad cinefila enorme enorme bueno suscribe mis palabras imagino ¿no? se ha congelado la imagen es que crea que estaba admirado crea que estaba con cara de admiración bueno si nos estás escuchando se ha congelado la imagen y podrías apagar y volver a encender mientras tanto sí mientras tanto quería plantearlo exactamente lo mismo a a Sonia en en su categoría está muy muy complicada muy complicada porque ahí no se puede cuantificar como en dirección novel no se puede decir hay tantas películas de tantas primeras películas esta jornada no pero viendo las las candidatas que estáis está muy muy reñido muy complicado lo que pasa es que el corazoncito es el corazoncito y yo pues defiendo o sea esto es como en los que les gusta el fútbol que no es mi caso pues yo en ese partido el sábado por la noche pues sé sé con quién me me voy a alegrar y con quién tengo que dar el salto de jubilo en caso de que lo ganes es la pura verdad y lo he dicho antes lo he justificado porque es que has compuesto un personaje en una película que era redonda con un guión redondo y y dale que todos estáis bien pero es que es un bombón un bombón y y dices es que casi me quedo con ganas de más Adela de más no 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 porque está perfilada lo suficiente lo suficiente ¿cómo vives esta víspera? ¿cómo la vives? yo creo que ser muy insensata porque yo que todo el mundo me preguntan ¿estás de Dios? ¿estás de Dios? y estoy nerviosa ¿verdad? casi que me siento ya preocupada con nuestra teneza ¿verdad? ¿estás de Dios? ¿verdad? digo me pondré nerviosa igual cuando diga la categoría de actriz secundaria no es mi caso igual ahí me entra todo pero ahora mismo ni estoy nerviosa ni quiso cristal estoy muy disfruta de verdad de verdad sí y todo este proceso pero estoy pasando bien con esta mayor promoción que estamos haciendo con esta peli que está siendo feliz entonces me levanto a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana todavía estoy por ahí me he comido me he comido no me he comido no he desayunado o sea que no me acuerdo entonces bueno pues una buena señal es que ni me doy cuenta también es verdad que claro somos tantos que todo lo que vamos vamos en día acompañados y tenemos una relación muy buena que me parece que me lo pasa es verdad que no voy a quedar bien para que nos lo estamos pasando con Fernando de la situación sí nos tenemos una relación muy buena 8 compañeros que vamos en torre para San Sebastián para no sé qué para los para la unión de actores es que vamos de hecho cuando vemos el fotocomb dicen a ver más la tropa del patrón sí cuatro ciento entonces claro esto hace que no me va de otra la tropa la tropa está siendo muy bueno el tema de de si saldrá o no saldrá mira yo y lo digo de corazón me huele verdad y además con todo esto con la promoción de los boya hemos hecho un montón de encuentros las nominadas las que coincidimos con Milena es con la que no nos hemos sentido con Nora siempre a través de Juntos a Barcelona pero ahorita no tenemos un tipo de baile estamos de acuerdo en algo que es así si estamos ahí es porque estamos jugando mucho casi todo el rato y estamos en películas que están consideradas de las mejores profesiones eso sobre eso y no somos solo eso y es maravilloso una profesión en la que tener cierta continuidad o tener oportunidades con nuestras y eso para empezar y por otra parte pues a mí me estoy pasando también que a mí el hecho de que no nos engañemos o sea si me da el boya va a ser que me colombina el boya también ¿no? pero si no me lo dan no me voy a sentir mal para nada ni me voy a sentir decepcionada ni voy a decir no es que no de verdad no hay motivo no siento así si lo sintiera pues lo diría porque no lo siento así me siento me siento nerviosa de formar parte de esta película siento que que le den más o menos boya independientemente de las nominaciones que creo que han sido un aplauso a Fernando en general de la academia ahora ya serán las votaciones reales ¿no? porque en cuanto a las otras pelis maravillosas que han entrado este año han ido a un aplauso a Fernando lo que pasa en los goya no van a estar nada la primera está hecha de cara público de cara crítica y de cara profunda y Sonia hay que ver como evento los goya lo que han crecido y lejos de ser un acto de un sábado noche antes eran domingo pero bueno por criterio de audiencia televisiva se pasaron al sábado porque acababan muy de madrugada el domingo a la una y media bueno en fin pero lo digo porque los que los hemos seguido 35 años no son un evento de un par de horitas que va que va es que en Valencia o como en Málaga el año pasado incluso con la pandemia son un evento que ya primero que dura casi una semana con una serie de previos con una serie de eventos colaterales y y una cosa algo muy sintomático que ya hay muchas ciudades que se lo que se lo rifan porque y eso pues significa que que cumple en su función de ser un escaparate un escaparate maravilloso para nuestro cine en definitiva para lo que fueron creados les ha costado porque bueno al principio fin habría que ver esas ediciones de hace treinta y tantos años pero bueno lo importante es a fecha de hoy como como están donde están ¿eh? y eso ahora que lo estás viviendo de primera mano que relevancia ¿verdad? Sonia que relevancia la fiesta de los nominados la cantidad bueno mediáticamente como lo que supone estar ahí ¿verdad? es que mediáticamente es una locura ¿eh? una maravillosa locura pero vamos yo llevo no es esta semana esta semana está muy hecha de increíble pero yo llevo así casi un mes ¿un mes? sí sí o sea llevamos mucho tiempo con los medios con entrevistas en varios sitios varias versiones entrevistas internacionalmente que nos ha pasado también que hemos estado en el programa para las obras también allí yo no he ido allí pero las hemos hecho y bueno o sea ya ha sido muy 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 yo siento que efectivamente el tema de que la academia decidiera hacer la cara de tener una ciudad también afecta mucho a la gente de toda de toda España ¿no? afecta a la gente al cine ¿no? es decir yo creo que yo las veces que he ido fuera que ha sido Sevilla Málaga cuando hemos ido así fuera que ha sido y tal es una maravilla ¿eh? porque se nota en la ciudad en la última semana es muy especial ¿no? se nota y ahí hace un momento y lo que veo es que la academia ha repetido pero yo creo que ha repetido también a Jorge a uno de los años claro que sí ahora mismo es para que no lo de los años sí bueno hemos recuperado afortunadamente a Javier ¿qué tal? Javier que se me oye ¿no? sí, sí, sí perfecto perdón es que no sé qué pasa claro que no se vale más bueno eso háblanos de tu tu víspera esta cuenta atrás que ahora ya bueno te vas a Valencia mañana por la mañana y decía argumentaba como los los gollas han pasado de ser un evento de un par de horas a un evento que empieza ya un mes antes y que tú mismo me contabas que mañana mismo por la mañana tú ya empiezas a bueno los inicias ya con tu actividad en Valencia sí, sí, sí mañana por la mañana me voy a ir a Valencia y con muchas ganas porque hay como varios eventos hechos para para mañana y bueno yo creo que eso lo que he comentado antes que antes de que se me fuera la televisión pues que yo imagino que ya mañana a partir de mañana ya vendrán un poco los nervios pero bueno también como decía Sonia como hay muchas entrevistas y muchos eventos a lo mejor no te da tiempo tampoco a pensar mucho en ello y a lo mejor te pones nervioso pero bueno seguro que cuando ya te lleven al Palau allí en Valencia y empiezas a ver a los compañeros allí pues imagino que ahí ya empezará el medio pero bueno sobre todo es una fiesta que pase lo que pase hay que celebrarlo y y bueno que tampoco es bueno lo que decía Sonia que si tampoco te la dan apasionada es que es muy complicado a la verdad lo normal es no ganarlo porque tienes un 25% o sea que lo normal es es que sea que no entonces bueno ya a partir de ahí pues lo que salga pues 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 bueno ahora veo que se ha incorporado Luis López hola del día después y del futuro inmediato porque vuestra esto que duda cabe que estos Goyas tanto el año pasado como este son un estímulo una motivación y os alienta a a continuar y y os facilita también os facilita porque estáis ahí estáis ahí entonces me gustaría saber bueno de Sonia si sé que está rodando una en este momento una serie que se llama La Ruta pero bueno me gustaría lo que queráis desvelar y independientemente de si queréis decir algo si me gustaría aludir o sea volver al principio y cerrar un poco el bucle con el largometraje a la cara que es yo lo veo un reto francamente lo veo un reto muy estimulante pero lo veo un reto ahí como que estímulos sentís ahí pues claro en la peli más o menos empezó con el corto ya que rodamos bueno vamos a volver a rodarlo de nuevo pero pero eso sería un arranque eso es eso es eso sería como el arranque argumentalmente sí es la visita del personaje que interpreta Sonia va a la casa del hater y entonces bueno le dice que le diga la cara a lo que le puso en Twitter y bueno sale cuesta pero se lo acaba diciendo y entonces ya por fin se va entonces después de que ella sale de la casa del hater pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese tweet lleno de odio tanto para el hater como para para Lina que es el personaje de Sonia y bueno nos parece muy interesante esos dos personajes que en el corto que son 13 minutos no sé luego lo que nos pasa es que queremos saber más de ellos o sea qué pasa después ha pasado tantas cosas sobre todo el personaje de Lina que bueno que ha tenido una una desgracia personal y entonces creo que que hay mucho mucho tema hay que tocar y entonces bueno con muchas ganas de poder rodar de nuevo con Sonia con Manolo no sé cuántos años vamos a tratar de levantar la peli esperemos que pronto pero pero bueno no es fácil como ya sabéis y pero bueno vamos a darlo todo para que cuanto antes ojalá el año que viene pues podamos ojalá es verdad que los espectadores muy fan de a la cara elucubramos y comentamos entre nosotros qué ocurría qué trascienda había en la vida de ambos personajes a mí yo por lo menos lo lo comenté y por eso me quería preguntar a Sonia como actriz que se zambulló ahí en esa psicología si también ella claro ella más que nadie seguro que también elucubraría y ahora lanzarse a la piscina de desarrollar en profundidad ese personaje también es un reto pero un personaje tremendo no ¿me escuchas? sí sí te oigo ¿no me oyes? sí 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 ahora sí sí te digo que era un personaje maravilloso yo ahora estoy a la espera totalmente de algo yo ahí que le pides el guionista sí 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 pero eso que verdad que es estimulante estimulante que hay jugo hay pozo hay pozo claro era era una historia que se copia como un toco en medio es como si como si podíamos copiar la historia en medio que pasa delante y después es suficientemente interesante como para tirar esta historia hacia atrás o hacia adelante yo creo que sí que lo tiene es arriesgado por supuesto que es arriesgado ¿no? ya lo he dicho se lo voy a ir con madre y ahora se ha hecho muchas veces ¿no? sí Lucas Lucas también claro Lucas también o sea que hay veces que funciona otras veces no pero yo creo que ahí también o sea el guionista en este caso Benel y Javier los que deciden si realmente les quedan cosas por contar ¿no? y yo conociendo a los dos estoy seguro de que si han desagallado será los porque les quedan todos por contar ¿no? porque una de las cosas que me gusta de trabajar con ellos y no lo saben no les estoy tirando pero desde ahora es que cuentan muy bien cuentan saben contar entonces cuando tú lees un guion donde está bien contado es muy fácil imaginar yo me dejo tanto leer ese guion para imaginar y luego ya nos ponemos de acuerdo para ver mira yo lo llevo por ahí yo me gustaría más por aquí luego ya es como una mesa de mezclas ¿no? subes de aquí y bajas de aquí y vas componiendo pero primero tengo que leer ese guion y ver con dónde va y no lo he leído todavía está en ello pero bueno ahora tenemos la residencia de la academia que nos está ayudando mucho porque durante todo este año estamos escribiendo Ber y yo entonces lo antes posible pero también es una excusa un poco aparte de que hay mucha chicha todavía que contar pero es una buena excusa todavía además para poder trabajar con Sol y con Manolo de nuevo porque el rodaje fue bueno muy guay la verdad es que no sé le tengo muy buen recuerdo y bueno eso fueron tres días y en cinco semanas o seis ojalá que sean seis no tan más mejor pues volver otra vez a repetir y además no sé me encantaban todas las propuestas que hacían Sonia y Manolo en los ensayos que tuvimos no tuvimos muchos pero todos los días que pudimos la verdad es que estaban se notaba esa química entre los dos y que iban también a la misma dirección y entonces pues tengo ganas también de que lean el guión de que nos reunamos y que y que den su opinión y que mejore el guión como pasa también en el caso del Puerto de la Cara que hacen los diálogos suyos y y bueno pues deseando deseando que lleve el día aunque bueno aquí tenga paciencia pues yo solo digo que ese proyecto con el rigor al que nos tienes acostumbrados y y con esos dos valores seguros que son Manolo y Sonia huele a Goya tal cual tal cual con esa garantía de calidad o sea antes de rodarlo antes de rodarlo o sea tú tienes ese proyecto no no para las nominaciones como el año que sea el año 23 24 estaría en entre los los que van a ser candidatos no lo digo con toda no sé si humildad pero certeza de verdad bueno creo que Luis creo que Luis creo que Luis quería preguntar aportar algo hola buenas tardes me escucháis hola lo primero de todo felicitar a Sonia y a Javier por su nominación que nos llena de alegría y de orgullo también agradecer al Instituto Alicante y Cultura con que al ver lo rápido que respondieron y además lo hemos hecho todo con pues con muy poco tiempo lo rápido que respondieron a nuestras respuestas de hacer esta charla y también agradecer por supuesto a Antonio Sempere que enseguida cogió el guante cuando le propuse que fuera el moderador porque creo que qué mejor persona que Antonio en Alicante para hablar de cine español y yo orgulloso de ser el coordinador de esta actividad y de contar con Sonia, Javier y Antonio y con el Ginalbert pues simplemente como pregunta un poco que me gustaría que me contáis un poco las dificultades que se encuentran a pesar de ser ya personas conocidas y demás sobre todo Javier como director las dificultades que encontráis actualmente en este contexto de pandemia y de cambio en la industria cinematográfica con las plataformas de streaming y todo lo que está ocurriendo para el tema de estreno en salas y de conseguir manteniendo ese tema de cultura popular de cultura de masas de que el cine esté en boca de las personas que es algo que parece que está cambiando bastante y no sé cómo veis ese futuro de la producción que es tan vital para la cultura en un país que haya una producción cinematográfica potente ¿cómo lo ves? ¿Quieres empezar tú, Javier? O sea, personalmente cuando piensas en una película en mi caso hablo de cada uno tendrá su manera de verlo pero sí que me gusta siempre pensar que se va a ver en las salas de cine porque es donde me gusta también verlo a mí como espectador es la estar bien de todas formas por supuesto también es son positivos y es muy positivo porque además también da mucho trabajo hay muchos más proyectos que hacer y creo que es bueno pero sí que si eliminamos ese primer paso que es de las salas de cine creo que nos estaríamos perdiendo muchísimo o sea a lo mejor es una idea un poco idealista pero a mí es que no tiene nada que ver ver una película con el sonido como en George Manda con ese sistema de sonido esa pantalla gigante ir con gente al cine y luego poder hablar de la película porque muchas veces en casa no tenéis con quien hablar después y luego también que se hace un poco de magia entre gente que no conoces pero bueno que se nota que se ven las risas los llantos compartir eso es una experiencia muy muy bonita como espectador entonces como creador también te gustaría que los espectadores la resen ahí de esa manera pero es cierto que por ejemplo en nuestro caso no ha ido muy bien la taquilla entonces también ahora a partir de desde allí creo que es la película está en Movistar y si es cierto que estamos notando que hay más gente que la está viendo entonces pues yo te digo que por supuesto es positivo las plataformas porque gracias a Movistar en este caso pues a Josefina la está viendo mucha más gente que cuando fueran al cine porque a lo mejor no tenéis tampoco mucho presupuesto para promocionarla pues eso para que la gente conocese la película y pudiese ir a verla al cine pero gracias a las plataformas pues sí que tienes una doble vida Sí Luis continúo bueno que Javier es que claro la crueldad está en que no hay segunda ni tercera semana porque la primera semana te juegas la continuidad en la cartelera las cifras son las cifras y las las películas que no que no rinden bueno que no hacen una media por copia suficiente pues son retiradas y ahí ahí entran la mayoría de los estrenos españoles de cada temporada y ahí entran muy muy buenas películas coetáneas coetáneas bueno en este caso son compañeras de Hornada como La vida era eso de David Martín de los Santos que ha sido también muy valorada por la crítica y no quiero extenderme pero todos tenemos en mente cada uno de nosotros las las buenas películas de este de este año que han tenido unas taquillas insignificantes y bueno quiero citar dos por escandalosas para mí a la baja son dos casos concretos de Agustín Villaronga y Carlos Saura a ver el de Carlos Saura por ser Saura o sea nuestro director más longevo ha cumplido 90 años hombre es verdad que su película del 2021 fue un musical de sobre México pero bueno siempre tiene la fotografía de Estoraro siempre tiene esa por lo menos la curiosidad de ver la última de Saura ¿cuántos espectadores tuvo en toda España el fin de semana de su estreno es muy reciente estoy hablando del otoño del 21 mil espectadores mil que no llegó a a nuestro Alicante pero bueno y Madrid y Barcelona que en un Madrid y en un Barcelona no no sumará ni mil ni mil cien espectadores es muy grave estamos hablando de Carlos Saura y lo digo porque son ilustraciones muy representativas para contextualizar el tema del cine español que nos ocupa en los Goyana y el segundo caso que quiero citar es la Vignaga de Oro del Festival de Málaga que se llevó la mejor película y cinco Vignagas más El Viente del Mar El Viente del Mar de Agustín Villaronga el fin de semana de su estreno fue vista por 530 espectadores en toda España yo en este caso siempre aludo a la curiosidad ya no que te guste más menos que pero la la mera curiosidad me cuesta creer que no haya más de 500 espectadores en todo en todas las ciudades donde se estrena que por supuesto vuelvo a Madrid Barcelona Valencia Valladolid Bilbao y Sevilla que no se sumen más de 500 espectadores es desolador como estamos en la fiesta de los Goya etcétera etcétera no procede no es momento de hablar de eso ni aquí ni en Valencia el fin de semana pero si es bueno yo me lo guardo en mi cajón y en mi carpeta y es algo que siempre tengo ahí presente bueno tengo mi archivo de datos además datos actualizados que me parece muy pertinente para y lo digo también para valorar más todavía vuestro trabajo para valorar más todavía vuestra situación denominado y para valorar más todavía el privilegio de que el buen patrón y Josefina que estén donde están y que hayan sido tan visibles o sea enhorabuena de corazón porque si miramos el ranking y miramos a la cola todo lo que hay siendo trabajos dignos dentro de la calidad ha habido tanto trabajo invisible que los vuestros bueno han tenido también la fortuna de aparte de ser buenísimos ser reconocidos así que yo creo que con esto casi vamos a acabar porque es una conexión pautada y se que se va a cortar a una hora y yo creo que hay que quedarse como sabor de boca como tenemos público presencial y online creo que deberíais despediros con los con el mensaje que queráis para la cinefilia alicantina y bueno con vuestras palabras agurdejo bueno nada para mí es un placer estar aquí es verdad que es muy especial para mí porque yo estuví ahí la carretera y aunque todo esto terminó antes en mi pueblo en mi oso en mi pueblo pero ahí fue donde decidí irme a estudiar dramáticos fue matriz también tengo la sensación como de yo aquí en tuya nominación en el cine en el goya y es justo en mi tierra no sé es que 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 yo misma sabía que era aquí todavía y tenía amigos y van a estar muy felices cuando terminan los goya voy a tener una semana grabando allí también y con toda esa gente así que para mí es muy especial y pase lo que pase en el corazón de verdad que es una posición más diferente que parece pero no lo hago porque no está sin nada bueno pues muchísimas gracias a ambos y para mí ha sido igualmente igualmente placentero y que no sea la última vez ¿estás Javier? la última palabra la última palabra no, no solo dar las gracias por invitarnos y siempre es un placer hablar con Sonia contigo también nos conocemos ya también de hace años y siempre compartimos lo bueno lo malo del cine pero bueno siempre lo bueno gana algo malo y bueno seguir haciendo cine y que ojalá también haya más rolajes tanto en Valencia como en Alicante que es verdad que tantos paisajes tantas localizaciones que merecen ser vistas por los espectadores y bueno ojalá que también esto de los Goya que sean en la Comunidad Valenciana pues ojalá que quede más trabajo los técnicos valencianos y también más rolajes allí muy bien muchísimas gracias los aplaudimos mucha suerte mucha suerte ¿cómo está? ¿está bien? 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 Gracias.